¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene archivos de todas las expediciones para encontrar Shambhala. Desde el siglo XVII. Y los diarios de Marco Polo. Aquí están. Dan deprisa, ¿no tienes mucho tiempo? Sí, sí, sí. ¿El buen peregrino ha obtenido un pasaporte de oro para superar los obstáculos en su viaje a Shambhala? Se supone que significa algo. Ni idea. Espera, aquí está. Con gran pesar, hube de abandonar a mis compañeros a una suerte sentenciada por la terrible carga que transportábamos desde Shambhala. Debieron de pensar que el maremoto era una especie de castigo divino. Un momento. Mierda. Shulín, no creo que la Piedra Chintamani esté aquí. ¿Qué? Escucha esto. Habría preferido soportar la ira del mismísimo Kublai Khan antes que llevarme la Piedra Chintamani de aquel santuario. Marco Polo nunca tuvo la Piedra. Entonces, ¿de qué terrible carga habla? No lo sé. ¿Y si la Piedra no está aquí? ¿Qué demonios busca la farina? Shambhala. ¿Aquí en Borneo? Ando un poco desencaminado, ¿no crees? Debe de estar intentando seguir la pista de Marco Polo hasta Shambhala. ¿Por qué? Porque la Piedra sigue allí. Chloe, ¿puedes hablar? Espera. Sí, dime. ¿En las excavaciones que han hecho han encontrado algún cuerpo o algún resto? No. Ahora que lo dices, nada. ¿Por qué? Aquí naufragaron más de 600 personas y no hay ningún cuerpo. ¿No te parece raro? ¿A dónde habrán ido a parar? ¿Dónde irías si hubiese un maremoto? A un lugar alto. ¡Premio! Vamos a la montaña. ¿Qué te juegas a que encontramos a los colegas de Marco? Chloe, ¿puedes venir? Voy para allá, Drake. Genial. Hey, tienes que salir de ahí. Dame un minuto más, Uli. No tienes un minuto. ¿Qué es esto? ¡Están muertos! ¡Mierda! ¡Desplegaos! No te muevas, chico. Te cubro. Granadas, sí. No nos vendrán mal. ¡Va para ti! ¡Fuera! ¡Venga! Bien, juega limpio. ¡Otra oleada! ¡Otra oleada! ¡Ya vamos! ¡Al suelo! ¡Novilizadlo! ¡Dejadlo! ¡Chico! Uno menos. ¡Vienen por la derecha! ¡Arránchate! ¡Ahí! ¡Dios mío! ¡Dios mío, no! ¡Alto ahí! ¡Dios mío! ¡Aaah! ¡No te veo! ¡Cuidado! ¡Fuera! ¡Gracias! Vale. ¡No! ¡Corre! De acuerdo. ¡No quieras más! ¡Mantadlo! ¡Inmovilizadlo! ¡Registrad toda la zona! ¡Granada! ¡Al suelo! ¡Viene por la derecha! ¡Te voy a mandar al hospital! ¡Dóngela! ¡Bajadlo! ¡A los disparos! ¡A los disparos! ¡Cuidado! ¡Intentan flackearnos! Vale. ¡Se acercan a mi posición! ¡A los disparos! ¡Chaval! ¡Aquí no voy a dar abasto! ¡Han enviado refuerzos! ¡Mataos! ¡Hare lo que pueda desde aquí! ¡Estás muerto! ¡Mataos! ¡Mira la mierda! ¡Ya vamos! ¡Mataos! ¡Más refuerzos! ¡Quédate atrás! ¡Hare lo que pueda desde aquí! ¡Mantadlo! ¡Ya! ¡Montadlo sin munición! ¡Mantadlo! ¡Chúpate! ¡Granada! 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 ¡Chico, ayúdame! ¡Quien está acabando la pobre! ¡Ya voy, Sully! ¡Chico, ayúdame! ¡Quien está acabando la pobre! ¡Ya voy, Sully! ¡Sí! ¡Yos mío! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!